El gobernador Fausto Vallejo Figueroa reconoce que la falta de recursos económicos para responder a las demandas del Estaspe podría prolongar por tiempo indefinido la huelga que mantienen los más de 7.800 trabajadores. El mandatario michoacano dijo que cualquier aumento salarial fuera del presupuesto destabilizaría aún más la situación económica del gobierno. Yo quisiera verdaderamente el dar más, el apoyarlos, es decir, no digo que no se lo merezcan, no digo que no lo necesiten, pero bueno, las condiciones del Estado no están para esa situación, es decir, un punto más, dos puntos más nos rompen todos los equilibrios y no tendríamos posibilidad. Indicó que un aumento salarial desmesurado originaría que incluso se tuviera que recortar más el personal de contrato que trabaja para el gobierno del Estado. Tendríamos que recortar muchísimo personal de los propios sindicalizados, de los de contrato, vuelvo a insistir de lo que nos dejaron, ya hemos reducido al 50% y no es nada agradable porque hay mucha gente de contrato y trabajadores en general que no sobran, es decir, podemos operar más dinámicamente con menos personal, entonces todo eso tenemos que revisar. Fausto Vallejo apeló a la solidaridad del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo para resolver este conflicto que tiene paralizadas más de 250 oficinas en el Estado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV.